Las drogas tienen una manera de hacer la vida ordinaria mucho más complicada. Literalmente alteran tu cerebro y afectan tanto los músculos como el movimiento. ¿Cómo eso complica tareas básicas como problemas simples de resolver? Para los sujetos que estamos siguiendo, significa que estarán ante un problema de la vida diaria. En el próximo experimento veremos si las drogas alteran nuestra habilidad para concentrarnos. El primero será James. Antes de venir, fumó marihuana. ¿Qué tan satisfecho estás con este tipo de labor? Me siento bien. Y tengo la única herramienta que necesitarás. ¿Es una de esas? Tienes 20 minutos empezando ahora. Una pequeña llave, un manual de instrucciones y un carpintero lleno de drogas. ¿Qué podría salir mal? Creo que quieren volver locas a las personas con las instrucciones. El librero puede ser armado en tan solo ocho pasos. Está diseñado para ser sencillo. No quiero dar la falsa impresión de que a los fumadores de marihuana les gustará armar muebles. No creo que deberían dejar a los fumadores de marihuana armar nada. Estoy medicado, intoxicado. ¿Por qué querría armar un mueble? Tiempo. ¿Te sentarías en eso? Obviamente no terminé. Y puede ser que haya hecho un par de cosas mal que tendría que regresar y corregir. James tiene problemas concentrándose porque el THC en su cerebro no solo inhibe el recordar, también detiene su habilidad de concentrarse. Antes de llegar, Jeff fumó metanfetaminas. Gracias por venir. Una sustancia utilizada en exceso por más de medio millón de norteamericanos. ¿Cómo te sientes al respecto al hacer esta tarea? En cuanto a mis habilidades, puede que sea el peor. Tienes 20 minutos empezando ahora. Al contrario de James, Jeff ataca la tarea con vigor. Como muchos usuarios de metanfetamina, le gusta estar activo. Ay, no. Ah, lo hice al revés. Aquí es donde me ayuda mi ingenio. La metanfetamina te afecta cada nervio y te hace sentir vivo. Estás definitivamente vivo, bien despierto. Estás alerta. Eres como un perro guardián en un barrio peligroso. Como viajero del rock and roll, Jeff tiene que conducir el camión de la banda. Somos los primeros en llegar y los últimos en salir, ¿sabe? Mucha presión y espera. Ahí es donde comenzó a usarla. Esto es como una extraña cobija eléctrica. Como que te estimula todo el día y luego solo se vuelve algo que haces. Como la heroína y la cocaína, la metanfetamina es altamente adictiva. Una vez usada, el cuerpo la desea. La abstinencia es dolorosa y deprimente. Pero el uso continuo es todavía más peligroso. Todos los sistemas están a todo lo que dan. Después de tan solo 10 minutos, el cuerpo de Jeff se está sobrecalentando. Es una droga horrible. Quiero decir, mis pies se ponen todos sudorosos. Definitivamente te hace sudar. Ah, gracias. Seguro. Seis minutos y medio restantes. Con metanfetaminas, los usuarios gastan calorías estando sentados como si hubieran hecho ejercicio durante 15 minutos. Combina metanfetaminas con ejercicio y el cuerpo empieza a arder. Soltando dos o tres veces su volumen normal de transpiración. Tres, dos, uno, terminó. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue esta tarea? Cada segundo de ella fue una completa agonía. ¿Crees que usar metanfetaminas lo hizo fácil o difícil? No, solo me hizo sudar más porque si no estuviera con metanfetaminas me hubiera rendido a la primera señal de problemas y como... ¿Entonces te animó a hacerlo? Así es, lo quería terminar. Las metanfetaminas le dieron a Jeff la energía para hacer la tarea, pero también lo cocinaron por dentro. Gracias por participar. ¿Qué, sin abrazos? Ahora sigue Rob. Ha estado consumiendo cocaína. No me siento emocionado al respecto, pero sé que lo armaré rápido. Es monótono y tonto, ¿sí? Tienes 20 minutos empezando ahora. Rob trabaja en construcción, lo cual le da una ventaja. Cuando compras estos muebles, los puedes armar con las instrucciones, pero siempre faltan la mitad de las piezas. Así que yo siempre empiezo a armar y lo ajusto. Y es que nadie nunca revisa... Esto no funcionará, ¿verdad? Así como dan energía, los ingredientes psicoactivos de la cocaína causan la sensación de una seguridad inflada. Rob está tan acelerado que no ve los detalles. Ahí tienen. ¿Lo terminé? Ya está. ¿Te quedan seis minutos más? Ya lo terminé. De acuerdo, está bien. Parecía algo frustrante para ti. Los odio. Los odio. Pon esta parte, pon la parte A en la parte B y los tornillos y... Sí. Ahí está armado. No vi el instructivo y no usé todas las partes. De acuerdo. Pero está armado, está armado con cocaína, pero mira, adivina qué, resiste lo que quieras. Cierto. Tal vez debería poner más atención al detalle, pero lo mío no son los detalles. Yo me baso en grandes dibujos, así como armado. Eso funciona. ¿Qué tipo de librero obtendremos de drogas conocidas por llevar a los usuarios a un turbio sueño? Vicky ha fumado heroína, una sustancia que usa tres o cuatro veces al día. Tienes 20 minutos empezando ahora. Cuando abrí el libro estaba como... Esto se ve muy complicado. Aún así, Vicky organiza las piezas exactamente como aparecen en las instrucciones. Para sorpresa del equipo médico, está trabajando calmada y eficientemente. No creo que las drogas hagan diferencia en sí. Si soy inteligente como para armar un librero, lo soy. Sin las drogas puede que me tomara más. Muy buen trabajo. Gracias. En conclusión, ¿cómo afectaron las drogas a los sujetos en su habilidad de concentrarse? Con la marihuana, la motivación es el problema. Creo que puedes deducir fácilmente que la gente que fuma marihuana no quiere armar cosas. La cocaína hizo que Rob se sintiera mucho para estas tareas. Me preparé, así que no me importa. Jeff fue entusiasta, pero las metanfetaminas hicieron un caos de su temperatura corporal, alterando los resultados. Las culpo a ellas. Y finalmente, a pesar de tomar heroína, Vicky completó el librero. Pero su éxito viene con un precio muy alto. No puede funcionar sin ella. Al principio, consumir heroína era divertido, pero ahora definitivamente no lo es. La heroína controla toda la vida de Vicky. Mi perspectiva con la heroína cambió cuando intenté detenerme y no pude. Es una táctica de supervivencia. Buscas a alguien a quien te dará dos por menos, ¿saben? Es como un resfriado severo y lo único que te lo quita es drogarte.